El Creador está dentro y fuera de nosotros. Somos la extensión de su divina naturaleza. Regálate cinco minutos cada día para hacer conciencia y sentirlo en tu corazón. Inicia cada mañana o termina cada día en presencia del Creador que vive en ti. Ponte cómodo, ya sea sentado o acostado, y relájate. Cierra los ojos, inhala profundo y exhala lentamente por la nariz. Nuevamente, inhala profundo. Exhala. Centra la atención en tu corazón y simplemente permítete sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!